Rosa López, Consejos para el Desarrollo Metropolitano de las Zonas de Cuernavalca y Coautla. Para impulsar un desarrollo equilibrado y sustentable, la acta del Secretario de Desarrollo Sustentable del Estado de Morelos, lo cual se cuenta con el quórum de cal para dar inicio, lectura y aprobación del orden del día. Gracias. El orden del día se aprueba por unanimidad. Las carteras de la Secretaría de Obras Públicas, con estos requisitos básicos de las reglas de Orponitana de Cuernavalca, aquí lo podemos ver, de pesos. Les pido a los miembros, tenemos gente o... Municipal, entre los municipios de Xochitlpec, Emiliano Zapata. Gracias. Se aprueba por unanimidad. Pediría el voto a los integrantes de la Zona Metropolitana de Coautla, por favor. Perdieron vigencia al no cumplir con las nuevas... ¡Gracias! 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 ¡Gracias!